Estamos de acuerdo que tiene que ser uno de los debates que tiene que haber ahora, porque tras horras es indiscutible en el centro del campo con Michel, por lo tanto vuelve Maena, Beltrán o Baena en este caso. Pues es muy complicado, sin duda son dos de los mejores jugadores del Rayo Vallecano, pero hay que mojarse y yo diría Baena, porque es verdad que al mejor nivel, quizá ahora mismo Baena es superior a Fran Beltrán, aunque estoy convencido que Fran Beltrán va a ser uno de los mejores, ya no del Rayo, sino centrocampistas de España en los próximos años. Bueno, vamos a ver, ¿por qué tiene que jugar Fran Beltrán? Bueno, es evidente, porque está siendo el mejor de toda la temporada en este Rayo Vallecano, con solo 17 añitos y se ha ganado ser titular indiscutible, mucho mejor que cualquier otro y está siendo uno de los más regulares, el que se deja los cuernos cada vez que sale a jugar al campo y es titular indiscutible y yo mira que a Baena le quiero un montón, le quiero un montón a Baena y que tiene que ser titularísimo, pero ahora mismo no, ahora mismo tienen que jugar los que están bien físicamente. Que no, Castellón, que no, que por ahí no vayas, que la cosa es que al final en estos partidos donde te estás jugando todo es muy importante la experiencia y Baena lo tiene, por lo tanto vamos a ir con tranquilidad, yo creo que Beltrán puede ir entrando poquito a poco, pero el indiscutible y la pareja que tiene que estar al lado de Roberto Trasorras y con el que ha jugado mucho este tiempo el gallego es Baena y toda esa experiencia que tiene, yo creo que el jugador de Torrox, el malagueño, va a aportar muchísimo a ir junto a Trasorras. Que no, que no, que no, Bonet, mira, es muy fácil, si tienen que jugar los 11 que mejor estén físicamente y es que el que mejor está físicamente ahora mismo es Fran Beltrán. Tú le has visto el otro día cómo corría el chico que acabó hasta con calambres el día del Numancia y el día del Oviedo, la última victoria del Rayo Vallecano, fue con Fran Beltrán en el centro del campo contra el Oviedo, es evidente que tiene que jugar. Que no, Castellón, que no, que se te mete ahí en la cabeza. Que a ver, el último argumento que te doy, que es además un centro del campo que ya hemos visto con Paco Gémez, que vuelve ese estilo, es el acorde con Roberto Trasorras, con Michel, entiende cómo tiene que jugar, porque lo ha visto durante todos estos últimos años. Va a funcionar de esa manera y yo creo que el gran salto que puede dar el Rayo Vallecano es con la vuelta de Baena en el centro del campo. Vamos a ver, Bonet, ¿quieres otro factor más, otro motivo más por el cual le va a jugar Fran Beltrán? Por la edad, porque tiene una edad el chico que se come el césped, tú le ves cómo corre. Si es que es lo mismo, tiene que jugar por edad, porque hay que dar a la cantera que salga a balanza. ¿Cuánto tiempo llevamos reclamando que sean los canteranos los que salgan a jugar? ¿Verdad? Que si a Kieme, que si Clavería, que si tal, los reclamamos, pues es el momento de darle la oportunidad. Es el momento. Apostemos por la cantera. Yo sacaba también a Johnny, sacaba a Clavería, sacaba a Kieme, y dejaba a todos estos que nos han llevado a la situación en la que estamos, deportiva, en puestos prácticamente de descenso a segunda B, que se fueran a otro lado. Y dejemos jugar a los chicos de cantera, que mira cómo están sacando al B de la situación en la que lo están sacando ahora mismo. Por lo tanto, apostemos por la cantera, apostamos por el futuro, y apostemos por Fran Beltrán en la medular.